Bienvenidos a un nuevo video de Un Sueño Familia Viajera. Para los que no nos conocen, somos Seba, Sil y Luli, que junto a nuestras dos mascotas, Lauti y Alex, viajamos como estilo de vida. Por ahora viajamos por Argentina, pero la idea es llegar hasta México y mucho más. ¿Nos acompañas en este viaje? Bueno gente, estamos en Achiras, Córdoba. Es lo último antes de cruzar a San Luis por la ruta 30. Bueno, sería lo último para nosotros, que nos dirigimos para allá, ¿no? Y no saben, nos encontramos con una flor de pileta. Hace un montón que no veíamos una pileta. Obviamente que es artificial, pero con agua de río. Está tremenda. Y aparte, termina como en una cascada con unas piedras re lindas. Ya se lo vamos a mostrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una escalera para poder bajar 2 metros 50 de profundidad. Ahí sabes que era tipo un trampolín. Y esta parte donde finaliza la pileta se arma como una cascada. Y esta parte donde finaliza la pileta se arma como una cascada. Es el balneario municipal. Hay baños públicos, hay lugares donde deben vender provisiones y demás, que obviamente ahora está todo cerrado. Estamos como fuera de temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá hay una rampa para acceder a esta tremenda pileta. Allá enfrente se ve una escalera. Ahí viene Alex súper emocionado con su piedra. ¿Todo bien Alex? Como les decía, parrilleros. Zona con mesitas. Por allá más parrilleros y más mesitas. Súper preparado para recibir mucha gente. La verdad que es un lugar muy bello. Escaleritas, de todo. Hay más escaleras. A medida que nos vamos acercando para aquellos lados es donde se empieza a ser menos profunda. La pileta artificial de aquel lado también hay muchas estructuras para recibir cantidad de gente. Allá vemos que está Libertad. Tirando un poquito de facha ella. Y acá el cartelito. Pensábamos que era prohibido perros, pero no. Era prohibido bañar los perros en estas tremendas piletas. Muy bellas. Un silencio, no hay nadie. Estamos solos. Primera segunda. Un saludo para la capa. Estar el clínio de tu peces. Siem vomitar Information Abril. Sistema de Taij parasitas Özca. Un favors de los tanque de piecachos. Si un marido, muchas veces está Emmi. Acá estamos con Libertad, ropa tendida, estuvimos lavando, pasamos la noche acá, en realidad vimos carteles que decían que estaba prohibido pernotar acá, carpa, motorjón, todo. El tema es que estábamos en la represa hídrica, quedado por hecho no filmamos nada ahí. Nos dijeron que cerraban a las seis y media y que podíamos venir a dormir acá. El secretario de turismo nos dijo que era, ¿no? Vinimos acá como a las nueve de la noche y ya dijimos, bueno, si nos echan, nos echan. Igual calculo que todos los carteles de prohibido estacionar y todas esas cosas vienen más para la temporada. Bueno, estuvimos mostrando en todo el video de que no hay absolutamente nadie, tenemos un balneario para nosotros solos, así que creo que por ese lado fue que nadie nos echó ni nada por el estilo, ¿no? Claro. Así que bueno. Seguimos disfrutando. Achiras, Córdoba. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora les vamos a mostrar el puestito acá en Achiras, en una expo genial. ¡Gracias! 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 Escuchame la cosa que te iba a decir. ¡Mermuda mano a mano por el cólero! ¿No me dijiste que te quería ir hasta Alaska? ¡Gracias! 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 ¡Lo estamos viendo! ¡Bueno gente! ¡Y eso! ¡Era lo que les quería mostrar! ¡Estuve a punto de llevármelo! ¡Qué cosa hermosa! Queremos traer la pulsera. ¡Miren con la pulsera que se va! Y acá terminamos el video de Achiras. ¡Gracias por seguirnos! Y nos estamos viendo en el próximo video de un sueño familia viajera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!